hola que tal de nuevo amigos de android 6 soy francisco ruiz una vez más y en este vídeo especialmente dedicado para todos los usuarios del lg2 modelo internacional les voy a enseñar a actualizarlo a la última versión de android disponible mediante una rom a osp es la mejor rom a osp o sea android puro del momento es una rom basada en cyanogen mod 12.1 o sea android 5.1 o sea 5.11 lollipop es una rom que como es lógico al ser a osp no va a contar con ninguna de las aplicaciones nativas de lg ni quick remote ni quick slide ni nada por el estilo pero que para mí es la mejor rom del momento si queremos sacarle el máximo partido a nuestro terminal android lo dicho es simplemente para el modelo lg2 el de 802 o más conocido como internacional bien vamos a ver lo que en principio nos ofrece esta que como os digo es la mejor rom del momento para el lg2 si no nos importa perder aplicaciones nativas como la radio fm siempre podemos encontrar otras alternativas ya sean vía online o aplicaciones como spirit fm bien si nos vamos a información del teléfono vamos a ver cómo la versión de android es icp de la rom icp basada en cm 12.1 o sea android 5.11 lollipop la optimísima versión como veis aquí es para el modelo internacional lg de 802 y la versión de android 5.1.1 bien si nos vamos a los ajustes de android vamos a ver cómo contamos con dos menús nuevos uno que sería el icp extras donde vamos a poder manipular casi cualquier cosa de nuestro terminal cuando digo casi cualquier cosa es casi cualquier cosa vamos a poder manipular por ejemplo en el área de notificación tenemos para ordenar los controles para mostrar la barra de brillo para vibrar al tocar auto cerrar el panel etcétera etcétera un montón de ajustes lo mismo para la barra de estado que podemos mostrar el reloj centrarlo etcétera etcétera y tenemos ajustes para las notificaciones head up o por ejemplo el display y animaciones o en display animaciones es interesante donde lo tengo aquí porque por ejemplo podemos cambiar el dpi el dpi cómo se nos va a ver las letras en la pantalla lo que nos va a coger en cada pantalla yo lo puesto a 510 a 510 píxeles por pulgada bien qué más tenemos tenemos por ejemplo una cosa muy chula que es aquí donde pone recens panel setting que como veis si le doy al cuadradillo nos va a salir el menú de recientes de lollipop y si le doy aquí en recens panel setting podemos optar por ejemplo por que en ese menú se nos vean todas o sea se nos aparezca el botón la x para cerrar todas las aplicaciones recientes esta x de aquí podemos poner la barra que vemos la memoria rank que tenemos disponible y podemos también optar por cambiar esa pantalla de efecto de recientes por omni switch si le damos a omni switch simplemente habilitando vale y nos vamos a settings y como veis aquí la habilitamos ahora simplemente al clicar nos va a aparecer en vez del menú recientes propio de lollipop esta barrita omni switch que a mucha gente le gusta mucho bien yo no me acaba de gustar esta barrita y opto por dejar la opción predefinida que es la de las menú de tareas recientes de lollipop que más tenemos para cambiar una de las cosas que tenemos muy chulas en esta rom que ya os digo que me tiene enamoradito si nos vamos donde pone gesture anywhere vale tenemos para modificar el panel este sería el omni switch que lo tenemos habilitado y si damos aquí abajo por ejemplo podemos habilitar los gestos una pantalla que nos va a lanzar aplicaciones por gestos podemos configurar tantas aplicaciones como queramos por ejemplo si quiero lanzar mi whatsapp lo he configurado para que simplemente haciendo una w se me abra whatsapp como veis es prácticamente automático si le vuelvo a dar yo me he organizado para que al clicar aquí abajo al arrastrar aquí abajo me salga esta aplicación si le doy así me va a salir la cámara todo esto lo podemos configurar a nuestro gusto que más tenemos aparte de la medida de la barra que os enseñaré podemos poner la posición donde queramos si nos vamos para atrás también tenemos el app circle bar si le damos al ciclo bar vamos a configurar esto de aquí donde nos salen esta estupenda barra donde podemos poner tantas aplicaciones como deseamos y es un círculo sin fin como veis es muy útil para intentar llegar a las aplicaciones con tan solo un clic pim pam vale lo mismo podemos poner la barrita yo la he puesto aquí para que me salga el app el app circle bar este y si hago aquí abajo para que me salga lo de los gestos aquí sería el omni switch que lo podemos conmutar a la vez que usamos la multitarea de android lollipop como veis es súper configurable tenemos también un ad blocker para bloquear la publicidad tanto en aplicaciones como en navegador de google o cualquier navegador web y bueno tenemos actualizaciones vía otta estas actualizaciones vía otta lo que falla o lo único es son para actualizar las google gaps o sea las aplicaciones nativas de google para la para la rom te la detecta automáticamente lo que no funciona es lo de download and install te descargará la rom en la carpeta icp otta lo que no te va a reiniciar el terminal modo de recovery esto lo tenéis que hacer de manera manual como veis aquí está la rom del día 23 que sería la última nightlit y si nos damos si vamos aquí nos pondrá información del teléfono que pone que yo tengo instalada la del día 22 que de momento no la voy a utilizar porque el teléfono me da me va fenomenal una de las cosas que tiene muy buena esta rom es el consumo de batería yo le he sacado de consumo unas 15 horas de autonomía con casi 5 horas de pantalla ojito el dato 15 horas de autonomía con 5 horas útil de pantalla que más tenemos desde la pantalla gestos tenemos para configurar estas dos opciones la de abajo pocket es para cuando tenemos el teléfono en el bolsillo o lo dejamos un rato en una superficie plana cuando lo levantamos se nos va a mostrar una pantalla negra con las últimas notificaciones y el clima por ejemplo en color blanco que más tenemos lo último a destacar si nos vamos a la opción botones desde aquí vamos a poder configurar tanto la retroiluminación si fuera el caso como los botones y la disposición aparte de la dimensión de los botones tanto en ancho como en altura yo lo tengo puesto por defecto a 36 dpi pero bueno lo podríamos poner por ejemplo a 46 no hace ni reiniciar aquí lo veis como se se ha modificado y yo voy a dejar como me gusta que es a 36 incluso si nos vamos para atrás podemos modificar el color de la barra sin necesidad de reiniciar como veis aquí la acabo de cambiar la voy a volver a poner en verde y podemos seleccionar el color que quedamos bien como os digo esta para mí es la mejor rom del momento android puro 5.1.1 para el lg2 modelo internacional de 802 para instalar simplemente clicar aquí arriba en la parte de aquí arriba en la y que veréis de información donde os va a salir una tarjeta de youtube que os va a enlazar directamente a la web donde voy a dejar el tutorial completo para actualizar vuestro terminal si queréis instalar esta rom de icp lo vuelvo a repetir aunque sea pesado es la mejor rom del momento recomiendo que la probéis en el tutorial escrito en android 6 voy a dejar todo lo necesario para que lo instaléis ya estéis en una rom kitkat como estéis en una rom lollipop original original o cualquier custom rom ya que si estamos en una rom lollipop oficial o custom rom vamos a tener que primero flashear por ejemplo el bolloader de jelly bean si no no podréis instalar esta rom pero os aconsejo que la probéis ya que si no sois muy adictos a aplicaciones propias del eje como el quick remote que por el momento no tenemos por habilitado para esta rom si no sois muy adictos a esas aplicaciones y no las necesitas o podéis pasar sin ellas o con alternativas ya os digo que os aconsejo que os descarguéis e instaléis esta rom